Hola, ¿cómo le va? Un placer reencontrarnos en esta nueva edición de Pule Económico, el programa sobre seguros, bancos y economía que usted sigue todos los martes a las 10 y media de la noche acá por Metro. ¿Qué tal, Raúl? ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, primero le quería contar que se siguen sumando integrantes al grupo Pule Económico TV en la red LinkedIn y se siguen analizando y debatiendo temas relacionados con el sector asegurador, hay comentarios relacionados con la nueva norma de reaseguros que sacó la superintendencia y también hay un debate disparado a partir de un tema que se trató acá en el programa referido a la capacitación de ejecutivos y a la necesidad de reforzar en el área comercial la presencia de la parte técnica. Al respecto, comentó Juan Manuel Escota, que es responsable del área técnica de San Cristóbal Seguros, que la falta de conocimiento técnico, dice Escota, limita a los comerciales a tomar decisiones que muchas veces llevan a la pérdida de negocios de importancia para las compañías. Bueno, le invitamos a sumarse e integrar este debate. Bueno, pasamos ahora al tema que vamos a abordar en el programa. Vamos a continuar hablando sobre la problemática de riesgos del trabajo y puntualmente con la presentación que hizo la aseguradora Asociar de la primera... fue la primera compañía que presentó una póliza de RC empleador o RC patronal. Esto es un... acuérdese, lo hemos charlado en otros programas, este es un intento del gobierno también de frenar la catarata de reclamos y brindarle una alternativa de cobertura a los empleadores. En este marco, la superintendencia autorizó un seguro de responsabilidad civil por accidente de trabajo y enfermedades profesionales en exceso de los riesgos amparados por la ley de riesgos del trabajo. Convocamos al hacedor de este producto, Eugenio Muerza, que es gerente comercial de Asociar. Un gusto, Eugenio, que estés en el programa. Gracias. Bueno, Eugenio, vamos de lleno a la cobertura que han presentado y que desarrollaron y aprobaron. Contanos, ¿qué riesgos se está cubriendo y concretamente cómo funciona? La cobertura que hemos lanzado al mercado es la que aprobó la superintendencia de seguro de la Nación. Es una cobertura, como vos bien lo dijiste, que cubre en exceso de los riesgos cubiertos por la ley de riesgo de trabajo, accidentes de trabajo y enfermedades profesionales en exceso de lo previsto por la ley. ¿Cuál es la suma asegurada? ¿La suma máxima por evento? La suma asegurada en las disposiciones de la superintendencia tiene un mínimo de 250 mil pesos y un máximo de un millón por trabajador. Y deja librado a que las aseguradoras establezcan los topes máximos para los acontecimientos. En nuestro caso, nuestro producto tiene un límite de 300 mil pesos de suma asegurada. Pusimos esa cifra porque como el piso para las indemnizaciones en caso de fallecimiento son 300 mil pesos, creíamos que 300 mil como piso más otros 300 mil de cobertura de RC daba una suma de 600 mil que ya es hoy más que el monto con que habitualmente las aseguradoras de automotores transan los reclamos extrajudicialmente. Creemos que es una suma suficiente para el exceso de la responsabilidad civil. 450 mil por acontecimiento que afecta a más de un trabajador y 900 mil para el tope anual de la póliza. ¿Estas coberturas, perdón, se vende tipo combo? ¿Se va a vender tipo combo? ¿Te vendo la cobertura de riesgo de trabajo por asociar y te vendo esta RC? El seguro es optativo, el empleador que lo quiera comprar... Bueno, la RT no, la RT no es optativo. La RT es obligatoria, pero el seguro de RC es optativo. Nosotros le vamos a ofrecer las dos coberturas juntas y hemos armado un paquete atractivo para que tenga intención de contratarlo. La cobertura se brinda a través de Asociar RC, ¿es una compañía que ya está aprobada? Asociar RC es una aseguradora que está constituida y que está esperando la aprobación de la superintendencia de seguros. En el Interim, el directorio de Asociar RC decidió que fuera San Cristóbal. Ustedes saben que nuestra compañía está formada por aseguradoras. Entonces, el director resolvió que uno de nuestros accionistas dirá la cobertura y es San Cristóbal. Una vez constituida la sociedad y aprobada su autorización, lo que habrá es una sesión de la cartera desde San Cristóbal. Ah, eso fue para una respuesta rápida al tema sin esperar. Al tema, por eso lo presentaron. Bueno, contanos un poco, Eugenio, hablemos de costos, porque dentro de lo que es el riesgo amparado por el sistema de riesgos del trabajo, la cobertura tiene un costo en promedio del 3% de la masa salarial, que varía según claramente el tamaño del empleador. ¿Cuál es el costo del RC empleador? Un estimado, por ejemplo, si querés, no sé, dame un ejemplo, no sé, una empresa, un comercio, 10 empleados. Es complicado decirlo así, pero, a ver, la cobertura de responsabilidad civil, en nuestro caso particular, la hemos establecido como una prima, un monto en pesos. Hay otros operadores en el mercado que lo están ofreciendo como un porcentaje sobre la masa salarial. Si querés hacer una relación con el seguro de riesgo de trabajo, calculá que las actividades de bajo riesgo estarán pagando aproximadamente el 20% de la alícuota que hoy pagan por riesgo del trabajo, y para las actividades más riesgosas, más complicadas, estarán pagando el 60%. Es decir, que me habían comentado, digamos, que el costo podía ser entre un 20% y un 30%, un 50%, perdón, de la cobertura de ART, más o menos, entre un 20% y un 60%. Entre un 20% y un 60%, es lo que calculamos que estarán costando entre las actividades más económicas y las más, y las más peligrosas. ¿Hay mucha pelea de tarifas en materia de RC patronal entre los distintos operadores? Esperemos que no, esperemos que el mercado sea inteligente. Finalmente, finalmente no estamos frente a una cobertura que uno la entienda como un producto apetitoso, retable, es en todo caso una necesidad para todo el sistema asegurador constituir un fondo de prima para afrontar la judicialidad creciente. Entonces, la competencia en este sentido es deseable para crecer en todos los... como en toda actividad económica, crecer sanamente y mejorar la oferta a los clientes. Ahora, la competencia por precio per se no va a ser positiva. ¿No pensás que el mercado se va a desarrollar con competencia por precios? En este caso, ¿cuál es un deseo que tenemos? A ver, vamos a ver cómo se desenvuelve el mercado. Hemos tenido muchas experiencias. ¿Cómo está viendo la respuesta, por lo menos, de lo que es la cartera de ustedes de RET? Mirá, nos ha ido muy bien. La presentación en sociedad la hicimos el 29 de abril a 1.400 productores en la República Argentina. Hicimos un evento simultáneo en las 28 sucursales que tiene la compañía. Y a este momento ya te puedo contar que tenemos vendidos más de 1.000 contratos, más de 1.000 pólizas en 15 días. Así que, la verdad, estamos muy contentos. ¿Con qué perfil de empresas? ¿Empresas grandes? Tenemos de todo. Los empleadores grandes están pidiendo sus cotizaciones, están evaluando sus costos. Los empleadores pymes han adherido masivamente. ¿Más pymes estas 1.000 empresas iniciales? Sí, la protección es claramente necesaria en un empleador pyme porque no tiene la capacidad económica para enfrentar un juicio. Un empleador grande tiene la capacidad económica financiera como para poder solventar un reclamo en exceso de lo que esté previsto en el riesgo de trabajo. Un empleador pyme... Lo puede quebrar. Lo puede quebrar. Entonces, es ahí en donde hemos tenido la mayor adhesión. Eugenio, estuve en la presentación que hiciste y vos aclaraste antes de presentar el producto de reseempleador que claramente la salida de esta cobertura no implicaba un corte a la litigiosidad. Simplemente era darle una herramienta al empresario para que pudiera cubrir la parte de responsabilidad que estaba corriendo por la vía civil. Contame, ¿cómo ves este escenario? Porque el objetivo inicial cuando se empezó a hablar esto era como de bajar la litigiosidad. ¿Cómo se va a desenvolver? Porque algunos dicen esto le va a tirar más nafta al... Porque hay una aseguradora que va a responder, es decir, que no solo no va a pararlo, sino va a encrescentar la catarata de demandas. Voy a tomar las palabras del doctor Mero Traverso. Esta cobertura de seguro lo que abrió es la tercera caja. Existía la primera caja que era la del sistema de riesgo de trabajo. Cuando la corte declara la inconstitucionalidad del artículo 39 se abre la segunda caja que es la de los empleadores. Al establecerse la posibilidad de tener un exceso para los seguros, el exceso para el sistema de riesgo de trabajo, se abre la tercera caja. Entonces, uno no imagina que en un escenario en donde apareciera, luciera que hay intenciones de hacer aprovecharse por los fondos que genera el sistema de riesgo de trabajo, una cobertura de seguro vaya a atender, a disminuir ese interés por apoderarse. Muy por el contrario, lo más probable es que haya más gente interesada en apoderarse a esos fondos. Pero, digamos, con esta cobertura el empresario tiene posibilidades de estar cubierto. Nos comentaba acá la abogada Laura Cetera del estudio Transmed que, digamos, era muy posible que los topes que se habían puesto de un millón no fueran suficientes. Entonces, ¿cómo están viendo ustedes? Porque esto fue la norma que salió de la super y que vos decís que es el producto de precios. Entonces, si el juez determina que sobre los 600.000 hay que pagar daño moral, lucro cesante, o perdón, daño moral, pérdida de chance, daño psicológico, ahí seguramente no va a haber suma asegurada que alcance. Entonces, una parte de esto depende del comportamiento de los tribunales. Lo que también es necesario dejar claro es que este seguro cubre en exceso de lo que estaba previsto en el artículo 6 de la Ley de Riesgo de Trabajo, que son las enfermedades profesionales que están listadas y los accidentes de trabajo producidos por el hecho en ocasión del trabajo. Aquellas enfermedades profesionales que son las que generan también una importante cantidad de reclamos que no están listadas, no van a encontrar cobertura en el reclamo de responsabilidad civil, con lo cual ahí sigue habiendo una necesaria reforma de la Ley de Riesgo de Trabajo para encontrar la solución a lo que está cubierto hoy dentro del sistema de riesgo de trabajo en forma automática, porque no es que los trabajadores no tienen acceso a las prestaciones en caso de hernias, lumbagias o varices. Tienen que plantear su caso en la Comisión Médica Jurisdiccional, que seguramente si su patología tiene origen en el trabajo, será considerado como una enfermedad atendible dentro del sistema de riesgo de trabajo por el Fondo Fiduciario, y de esta forma el sistema cierra. Pero si uno piensa que desde este seguro se va a dar cobertura a los reclamos por responsabilidad civil que antes no estaban cubiertos por el sistema de riesgo de trabajo, hay una equivocación. Si sigue la lógica de la Ley de Riesgo de Trabajo. Antes no eran... A ver, las enfermedades que no están listadas no están aseguradas. No están aseguradas incluso porque la determinación de la prima que le corresponde a estos riesgos es bastante compleja. Tampoco es posible entonces tener un seguro de responsabilidad civil para cubrir lo que no estaba cubierto por el sistema de riesgo de trabajo. Como última, porque la verdad que hay un montón de preguntas que se me disparan, pero el tema de la franquicia del 5%, que en caso de comprobarse que no fue una ausencia de prevención en materia de seguridad e higiene, se duplica la franquicia. Así es. ¿Vos crees que puede llegar a haber algo? Porque en este tema ha sido histórico esto de relacionar el precio con la prevención. Desde que salió el sistema se suponía que, digamos, iba a haber un correlato. Y la verdad que no, porque, digamos, no hay una... A ver, yo encuentro que los empleadores tienen un precio, por lo menos en asociar TRT, los empleadores pagan en función del riesgo al cual están. También tenés dispersiones, diferencias de precios en función del tamaño del empleador. Sí. Pero esto es lógico también, porque hay un montón de motivos técnicos para explicar la diferencia de precios que paga un empleador grande de un empleador chico. Su acceso a la prevención, el programa de capacitación que tiene el empleador grande respecto al empleador chico, la formalidad de la registración. Hay un montón de factores del costo administrativo. Hay muchas cosas que lo explican. La franquicia aplica sobre el seguro de responsabilidad civil, en las indemnizaciones, y en el caso de que incumpla el empleador las normas de higiene y seguridad del trabajo, pero no cualquiera en genérico, sino aquella que esté relacionada con el accidente de trabajo que estamos conversando. Si en el caso, la producción de ese accidente que de origen al reclamo fue por el incumplimiento de las normas de higiene y seguridad, en ese caso la franquicia se le va al doble. Y finalmente, si hay un reclamo judicial, lo determina el juez. Y si es un reclamo extrajudicial, será un acuerdo entre el empleador y la aseguradora. Está clarísimo. Bueno, acabó el tiempo, Eugenio. Bueno, un placer que hayas de todo en el programa. Muchas gracias a ustedes. Nos vamos un corte y ya volvemos. Transmed, empresa líder en prevención y reducción de litigios judiciales en todo el país para compañías de seguros. Info arroba transmed punto com punto ar Triple W punto transmed punto com punto ar Me emocionó esa forma de decirme, te queremos mucho, mami. Lleva siempre con vos el abrazo de quienes más te quieren. Federación Patronal Seguros te invita a demostrar todo ese amor que sentís por tu familia, respetando las normas de tránsito. La equitativa, más de 100 años protegiéndolo en todas sus actividades. Seguros de personas, hogar, vida, caución y agro. La equitativa, desde 1897, gente segura. La gente cree que navegar a vela es para los días de sol. Puede ser, pero no cuando se corre una regata. No elegís navegar con mal tiempo en días de tormenta. Pero si te toca, tenés que estar listo. Tenés que confiar en la solidez de tu barco. En la capacidad de tu tripulación. Por eso pasamos tanto tiempo preparándonos. Porque cuando tenés todo ok, las adversidades no te detienen. Solo pensás en alcanzar tus metas. Donde quiera que te lleven tus desafíos. Con Barclay, International Seguros, tenés la máxima experiencia, solidez y capacidad de respuesta. Con Barclay, tenés todo ok. Continuamos en Pulo Económico. Bueno, le contamos también en el programa que la superintendencia presentó un proyecto que giró a los aseguradores. Con la idea de crear un departamento de orientación y asistencia al asegurado. En el marco de la política que ha trazado el gobierno y el superintendente Francisco Durañona. De colocar uno de los ejes principales de su gestión en la defensa del consumidor. Entonces hemos convocado para analizar cuál es el impacto a nivel de implicancias jurídicas y administrativas que tiene este todavía proyecto de la superintendencia. A Martín Elizalde, que es abogado especializado en seguros y tecnología legal. Socio de MFE Consultores Jurídicos. Gracias Martín por estar en Pulo. Contanos un poco. Resumirme primero, antes que nada, los principales puntos de la nueva resolución. La resolución es un proyecto de resolución. Todavía no, la resolución básicamente equipara al asegurado con un consumidor. De manera tal que cualquier reclamo que tenga con la compañía de seguros lo encuadra dentro del marco de la ley de defensa del consumidor. Básicamente hay dos puntos que van a influir decisivamente en el criterio, en la compañía de seguros. Primero, primero es que puede haber un mecanismo de queja directamente ante la superintendencia. Y eso se replica en todas las compañías de seguros. Es decir, la superintendencia va a tomar cartas de la queja, del reclamo, como cualquier ente que supervise en cualquier parte del mundo un contrato que tenga que ver con un servicio, con un bien, con el consumo de algo. Y las compañías de seguros van a tener la oportunidad de dirimir los conflictos dentro de la compañía. Lo que yo... Y esto pasa directamente a la implicancia administrativa o... Administrativa y jurídica. Jurídica, lo que yo veo que realmente es un cambio. En el proyecto que van dando vuelta, digamos, en el proyecto de resolución, la superintendencia da hasta una dirección de correo electrónico. Es decir, todo el reclamo va a hacerse por vía digital, por vía de mail. Y las compañías de seguros van a tener que hacer lo mismo. De hecho, ustedes saben que la mayor parte, o sea, todas las compañías, la mayor parte del comercio se hace, o sea, la transacción de cualquier indolencia se hace en la web. Esto no es una consecuencia. Y me marcabas que el 93% de la información se maneja en la web. El 93% del trabajo en la compañía de mail. En ese marco, ¿qué hay que hacer con los e-mails? ¿Cómo se los preserva para que tengan un valor probatorio llegado al caso? El mail tiene ya valor probatorio. Lo que hay que estar atento, que el otro día, justamente, en una compañía de seguros que tiene un perfil tecnológico muy definido, estaba el representante de legales, el representante de sistemas, el representante de recursos humanos. Creo que el sistema es bueno. Es decir, el sistema puede llegar a ser muy bueno en el ámbito de, o en el sentido que va a haber más cumplimiento. Los mails son medios de prueba y todo lo que está en la web vos no lo podés alterar. Es decir, que las compañías van a tener que primero identificar las fuentes. O sea, ¿cómo te llega a vos una cuestión digital? Por un mail, por un mensaje de texto, por un escaneando T, ya se convierte en digital. Eso es un elemento de prueba. Una vez que identificás de dónde sale, vos tenés que identificar qué es lo que querés preservar. Porque no vas a guardar todos los mails relacionados con la queja de un consumidor. Vas a guardar los mails que tengan que ver con materia de prueba que después te puedas llevar al éxito o al fracaso. No tanto de lo que se trata ahí, sino si hay un fracaso, de lo que se va a tratar en la justicia o en la justicia. Porque por más prueba que sea, mirá, manejarte en la web no te hace más malo ni más bueno. O sea, si el contrato de la compañía no lo cumplió, la justicia lo va a decir o su presidencia le va a aplicar. Lo que es importante es preservar todos los mails sin, digamos, alterarlos. Y esos recursos humanos tienen mucho que ver. En eso tienen que trabajar las aseguradoras en el marca de este proyecto. Después lo presentás y después lo mandás. Y creo que va a ser, si se hacen las cosas bien y si se preserva la información digital, va a ser para bien. En el criterio no es algo así. ¿Vos realmente te parece que es interesante este proyecto? Todo lo que sea preservación de prueba digital es interesante porque clarifica, ayuda a la transparencia. Vos no podés mentir de lo que dijiste o lo dijiste en la web. Muy bien. Martínez Lizaldez, muchísimas gracias por estar en el programa. Nos vamos a otro corte y ya volvemos. No se vayan. Provincia Seguros, más que una compañía, es un verdadero socio. Por eso, si sos asesor de seguros, te damos más razones para que nos elijas. Llámanos y conocelas. Provincia Seguros, con el respaldo de toda una provincia. Aleja a los fantasmas de tu cabeza. San Cristóbal. Seguros Generales. Pensá en lo importante. TPC, compañía de seguros. Praxis profesional, responsabilidad civil y caución. En TPC, sabemos que sumar valor es el camino para lograr los mejores resultados. Continuamos en Púl Económico. Ahora estamos en nuestro bloque de responsabilidad profesional. Estoy con el señor Gustavo Romanis, que es jefe del departamento comercial de TPC, compañía de seguros. ¿Cómo estás, Gustavo? ¿Qué tal? Muy bien. Gracias por invitarme. Un gusto que estés en el programa. Bueno, hoy sí vamos a hablar de lo que es praxis profesional no médica. Porque en los últimos programas hemos tratado el tema de praxis médica. Contame un poco cómo viene el tema de ventas para el resto de las profesiones. Para abogados, arquitectos, escribanos, psicólogos, productores de seguros. Porque hay coberturas para todas las profesiones. Bueno, dentro de lo que vos comentás, psicólogos pertenecen a la comunidad médica y no está disociado, digamos, de las generales de praxis médica. Tienes razón. Pero más allá de eso, en lo que es arquitectos, contadores, escribanos, abogados y productores de seguros, es disímil la contratación entre unos y otros. Generalmente, hoy, con los sucesos, inclusive lo que ha sucedido esta semana, de un derrumbe, hay una sensación diferente en lo que es arquitectos e ingenieros. Porque se ve la vulnerabilidad que tiene el profesional frente al desempeño de su labor. No así en otras profesiones que tienen menos profusión de esta cobertura, llámese abogados. Entonces, hay algunas profesiones que son más... ¿Cuáles son las que están más... Más relegadas. O más ávidas de... Sí, a más ávidas los ingenieros y arquitectos, los escribanos y los productores de seguros. Y los productores de seguros. Sí. Contame, dentro de esto, ¿cómo lo contratan? ¿Se dan ventas a través de asociaciones de profesionales? ¿La venta es individual? Digamos, ¿se acercan en forma individual o les llega compulsivamente una propuesta desde las cámaras que los representan? Generalmente, la mayor parte de las consultas y concreciones son a nivel institucional, corporativo. Este seguro se aglutina por forma compulsiva o, si bien, grupos de afinidad. También está la contratación individual, sobre todo en lo que es productores de seguros. Pero en los demás, o los abogados, existen ciertos tipos de contrataciones individuales. Pero en la mayor concreción se logra a niveles de asociaciones o colegios. No todos los colegios. Y te tendría que decir la verdad, Gabriela. Sí. Hemos cotizado todos los colegios de la República Argentina. Ahora, ¿cuántos están asegurados? Y me sobran los dedos de la mano. Realmente, no hay una profusión... ¿De qué profesiones? Volvemos a lo mismo. Escribanos, generalmente. Escribanos y ingenieros y arquitectos son los que más tienen este, digamos, este temor. O que tienen esta concientización. ¿Desde cuándo le están ofreciendo, por ejemplo, en el mercado? ¿Ustedes o otros operadores? Hay diversos operadores que se metieron en el mercado. Nosotros, del año 2005, si mal no recuerdo, estamos con esta... ¿Y siniestralidad? ¿Todavía estamos en...? La siniestralidad... ¿Por lo menos de reclamos presentados, aunque no haya terminado el proceso...? La siniestralidad va de la mano con la concientización. Si yo te digo que hay escribanos y hay arquitectos que son los más profusos a contratar el seguro, es por causa de la mano de la siniestralidad que ven el evento reclamable. Haciendo una comparativa con lo que es Praxis Médica, Praxis Médica se desarrolló, tomó el impulso a raíz de la exigibilidad del seguro y de las posibilidades de reclamo que estuvieron en el cotidiano, en lo cotidiano de la República Argentina. Hoy está habiendo más cotidiana de reclamos frente a lo que es escribanos o arquitectos. Es decir, que se está trasladando esta conciencia de la... O exigencia. Exigencia, por supuesto, es obligatoria, pero conciencia de la necesidad de... Sí, asegurativa dentro de estas profesiones. Sí, por el lado del consumidor, que puede hacer un reclamo cuando las cosas no salen como... Muchas leyes nos han ayudado, la ley de defensa consumidor ayuda a hacer este reclamo y frente a esto, muchos de los profesionales, hay algunos que desconocen, que saben que es su responsabilidad, pero desconocen que puede trasladar a una compañía. Eso es jurisdicción nuestra, de trasladar el producto y de los productores asesores de seguros también, en trasladarlo. Para todas las profesiones, sobre todo que estamos hablando de profesiones independientes, el tema es el costo. Es un costo... Mira, cada costo es... ¿Accesible, entre comillas? Por supuesto. No olvidemos que esto es... Y vamos a la base, ¿no? Cuando el abogado, el arquitecto o el contador sale de su casa, su casa está asegurada, su auto está asegurado, va a su oficina o su estudio que está asegurado, y el que es su generador de ingresos propios no está asegurado. Entonces, el costo de una cobertura que le salvaguarde su patrimonio, entre más que es accesible, ¿no? Pero no tendría comparación con el costo que paga hoy por su auto, que quizás sea de media o alta gama, ¿no? Claro. Entonces, este costo debe ser un décimo de costo. Igual dijiste abogados, y los abogados son... Son los más remisos. En caso de haber un cuchillo de palo, son los más remisos. Son los más remisos. Nos pasa con esos remisos con los productores. Con los productores de seguros, también. Sí, sí. Bueno, Gustavo Román, es un placer que hayas aceptado en el programa. Nos vamos, le agradezco a la compañía, lo espero el próximo martes, 10 y media de la noche, acá por Metro. Chau. 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 Gracias por ver el video.